En el marco del Plan Nacional de Infraestructura Turística, 50 destinos y con la gestión del Ministerio de Turismo de la provincia, se desarrolló un ambicioso plan de trabajo sobre la provincia donde logramos materializar 11 obras, 11 obras que generan un alto impacto en cada atractivo donde se puede desarrollar este tipo de infraestructura, donde se realiza un mejoramiento, digamos, en algunos casos, como es el caso de Gruta Inia, donde trabajando con el municipio se determinó cuáles serían las prioridades, cuáles serán las necesidades y en función de eso se determinó un proyecto ejecutivo y esto se presentó a Nación, así que allá por mediados del año pasado se firmó un convenio entre el gobierno de la provincia, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y a partir de ahí comenzamos todo el proceso de trabajo que hoy lo vemos materializado y concluido acá en la Gruta. Siempre estamos hablando de espacios turísticos que sean públicos, digamos, o privados. No, no, es condición necesaria que sean espacios públicos, ¿sí? Como puede ser el caso de la Gruta, contaba hace horas atrás, estuvimos recorriendo el Parque Provincial Salto Moconá, donde ahí desarrollamos lo que tiene que ver con el sistema de energía fotovoltaica, es decir, energía solar, con eso se dio una gran solución al inconveniente de un atractivo que está tan distante, digamos, del último pueblo, del último municipio, que es el soberbio, en donde no llegaba la energía eléctrica y con esto pudimos dar una solución importante a este problema que tenía. Interesante propuesta porque habla, no a modo comparativo, sino a modo de promoción turística y de cómo se plantean como destinos turísticos, digamos, dos lugares, Salto Moconá, que es uno de los atractivos más importantes de la provincia, y por otro lado, digamos, atractivos como estos municipales, como en el caso de la Gruta India, ¿no? Sí, por supuesto, lo que se hizo fue diversificar el radio de acción, la mirada, así como bien señalabas, sitios tan importantes hoy, digamos, como es el Parque Provincial Moconá, quizás el sitio más visitado en este momento en la provincia, pero también fortalecer a estos espacios como la Gruta India, o bien en la mañana también recorríamos en Oberal, Salto Berrondo, donde ahí se construyó, está en construcción un centro de atención al visitante, así que la mirada intentó ser, digamos, amplia en el territorio y tratar de identificar aquello que más necesitaba el atractivo para ponerlo en valor. Bien. Bueno, acá concretamente en la Gruta India son mejoras de infraestructura en algunos espacios, digamos, como sanitarios, la parte de la cantina, quinchos. Sí, sí, se puso primero la mirada en la necesidad de mejorar los sanitarios, fue un tema central, digamos, y a partir de ahí nos fuimos hacia otros equipamientos como son el sector de quinchos, disponer de bancos y mesas cómodas, nuevas parrillas, recibir al visitante con un nuevo portal de acceso, en lo que hace a la visita a la gruta, darle seguridad a través de una nueva pasarela, bueno, esas son un poquito las acciones que se dieron como prioridad. Considerando todo esto, una primera etapa seguramente, y ya el municipio vimos que con esta sinergia, digamos, de las obras, de entrenación, provincia, el municipio desarrolló una gran tarea también, también mejorando equipamientos, haciendo tareas de arreglos, ajustes, lo que estamos viendo acá, la puesta en valor de la cantina, un espacio central en el camping, así que también hubo un acompañamiento de todas las órbitas provinciales.